En la serra los filafres 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 que la visite, al caminante que la visite, al cuya de Monteagú, abanico de colores, tus calles huelen a esparto, retama, torillo y flor. Pueblo de Cali, cuesta, trabajo y sudor de antaño, he mirado tensa la fuerza, cantaores de trillo y rastro, cantaores de trillo y rastro, acudia de Monteagú, cambril que nunca se agota, aquí me quisiera morir, cantando de esta copla. Música Toma remedio, primer plano, tú que no quieres salir. Música 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 Música